¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Looney Tunes. Espero no habrá teléfono que interfieran en mis planes. ¿No es eso lindo? Sabía que debía haber girado a la izquierda en Albuquerque. Perdona Doc, ¿sabrás cómo llegar a Pismo? ¡Oh no! Otra criatura de la Tierra, supongo que ahora tendré que usar la fuerza. ¡Hala! Le destruyó el mapa. Como sabrás, esto es la guerra. ¡Hala! Vámonos. Ok, usamos esta cajita. Ándele. Esto no ha estado nada bien, por suerte tengo mi reatomizador a mano. Reatomizador. ¡Hala! ¡Eh colega, aquí tienes una entrega! A ver... ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! A los tres se los chutó. Para eso colega, que todavía no hemos acabado el tutorial. ¡Ah, para eso colega! ¡Oh vaya! ¡Oh no! Va a explotar todo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y sale el correcaminos en la pantalla de carga. ¡Hola colega! ¡Si tú! Este lugar es un desastre y voy a necesitar otra ayuda para arreglarlo. ¡Venga! ¡Vale! Mundo de locos te da la bienvenida. Vamos a coger a nuestro amigo Silvestre. ¡Mmm! ¡Pobre Silvestre! ¡Junior pescador para que nos ayude en nuestra aventura! Ahora ya tenemos un equipo. Vamos a derrotar a Marvin. ¿Fierro? ¡Vamos! Primer encuentro. Versus Marvin. Ahí está, vámonos recio. Agregamos al conejo. Y agregamos a... Al que cogimos hace rato. Elige con cuidado a tu equipo. Usted no se preocupe, mira. A este primero le vamos a dar un... Martillazo. Y luego con Silvestre... ¡Ah! ¡Su mecha! Con este vamos a usar el pescadito. ¡Ah! El pescadito sirve para curarnos. Ok, hay que hacer la entrega especial. Ese nos dio un atropellón. Vamos a darle un... Un mangarazo. Ahí está. Vaya Ludium y porciones. Vamos a sacarle partido a todo esto. ¡Oh! Oye, lo que me gusta es que el combate es bastante rápido. Aquí vamos a seleccionar esto de acá. Reatomizador normal. Puedes activar este personaje. Claudio Boy Scout. ¡Ah! Perro Claudio Boy Scout. Ok. Claudio Boy Scout es un defensor con muchos puntos de vida. Usa tus pociones de experiencia para subir el nivel y hacerle más fuerte. ¿Vale? Vamos a subirle el nivel a Claudio Boy Scout. Home. Campaña. Mira. Ya desbloqueamos a Claudio. Así que... Siguiente batalla. A Claudio. Al conejo. ¿Por qué decía Pato Lucas? Cuando se spawneó ese compa decía Pato Lucas. No entiendo por qué. Vamos a usar... El cajazo. Mira. Ándele. Se defiende. Se defiende, se defiende. Vamos a usar... ¡Ah! Su turno. ¿Por qué? ¡Oh! Casi me lo eliminan. Cuando la habilidad burla de Claudio está activa, los enemigos sólo podrán atacar a él. Vamos, activa burla. Vamos a usar el pescado para curarnos. Porque así se me bañaron, me bajaron un buen de mole. Vamos a usar la entrega especial. ¡Pum! Ese ya está frito. ¡Ah! Le quedó poquito cualquier cosa, eh. Vamos a usar el... Contra este, el... El hostiazo. ¡Ay! Claudio. A Claudio se lo está cargando el payaso. Ándele. Uno eliminado. Hay que usar contra este el... El martillazo. Ahí está. Claudio ataca con... Ah, no. Ahí está. Vámonos. Eliminado. Entrega especial. Y listo. Claudio no hizo nada más que recibir todas las hostias. Interesante manera de Claudio de pelear. Reclamar. Com. Com. Toca para multir. Campaña, colección... ¡Oh! Mi name. Mi name is... Tío Megafire, nene. Aceptar, confirmar. Primer encuentro. Aquí andamos todavía en la primera campañita. Atacar. No se puede un... Un equipamiento rápido. No se puede. Boom. Atacar. Vamos a usar... Eh... Contra el gallo Claudio este ataque. Boom. Contra el gallo Claudio el martillazo. Boom. Andele. Ahí está. Eliminado. Vamos a usar... El martillazo. Boom. ¡Ah! Su gallo Claudio pega fuerte. Eliminado. Ya puro ataque básico. Con ese lo eliminamos. Boom. Eliminado, nene. Continuar. Muy fácil, muy fácil. Gira la ruleta. Bájala que me toque un personaje nuevo. Ruleta premium. Ah, unas moneditas. Qué chapa. Oh, y unas tarjetas para Silvestre. Mira. Ya tenemos a Silvestre. Silvestre Boy Scout también. Mmm... Quiero ver la colección. Oh, todavía no me deja ver la colección. Me manda fuerzas a los encuentros. Bueno, amigos. Yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dejar un like. Si no les gustó, amigos, dislike. Nos vemos en la siguiente. Cuídense. Chidowalabimosh. Ánimo. Bye. Chidvielf Age menedINT- Chidvielf Age mened sentence. Chidvielf Age mened début 1. Chidvielf Age ladies šeit的時候. Chidvielfush. Feeling finale, included. Chidvielf Age... Phidенты también, Mazira... P созra Chidvielf Age... Chidvielf Age... Chidvielf Age... Gracias.